La mitad de Europa fue conquistada por los romanos, que no solo llegaron, vieron y vencieron, sino que se quedaron y se dedicaron a hacer obras civiles, ciudades y villas, en donde solo había campo y cabañas desperdigadas. Hoy en Arte la Lista te traemos unas cuantas maravillas que han resistido el paso del tiempo. Muy cerca de Sevilla se encuentra la ciudad romana de Itálica. Fue fundada en el año 206 a.C. por el general Publio Cornelio Estipión y allí nacieron los emperadores Trajano y Adriano. Aunque su población nunca superó los 8.000 habitantes, contaba con infraestructuras impresionantemente grandes. Como ejemplo, su anfiteatro con capacidad para 25.000 personas, que puedes ver repleto de dragones en Juego de Tronos, sus grandes y señoriales casas con cuidados mosaicos y sus termas públicas que puedes visitar. Este yacimiento, que actualmente se ha quedado en medio de ningún sitio, en el siglo I era el centro neurálgico del comercio romano por la meseta ibérica. Su cercanía a las zonas mineras la convirtió en una de las ciudades más importantes. Imagínate el ir y venir de gente que tendría, gracias a su teatro, su anfiteatro y su circo. La construcción de teatros por los romanos respondía más a un instrumento desde el que hacer apología de la conquista y las costumbres romanas que a un divertimento para el pueblo, que prefería ir a las carreras o al anfiteatro a ver los gladiadores. El Teatro Romano de Mérida cuenta con un graderío para 6.000 personas, un espacio semicircular para el coro de mármol y las zonas interiores del teatro. Si quieres vivir esa época, el Festival Internacional de Teatro Clásico te da la oportunidad cada verano con montajes increíbles. Vale, no te quedes con que los romanos solo vinieron a España a divertirse, porque también vinieron a trabajar como locos. Las minas romanas de oro de las Médulas son un claro ejemplo de la ingente cantidad de este mineral que necesitaba el imperio para sus guerras y sus cosas. Además de un ejemplo de ingeniería minera con 600 kilómetros de canales para la extracción del oro. Esto se hacía mediante el inundado de los cauces que arrastraban trozos enormes de montaña e iba filtrándola por remansos hasta llegar a la zona de Batea, donde se separaba manualmente el barro del metal. Hace unos 17 siglos los romanos construyeron la mayor y hasta ahora mejor conservada de sus murallas defensivas, la Muralla de Lugo. Su construcción está rodeada de un cierto misterio, deja zonas importantes de la ciudad fuera y protege zonas que se sabían deshabitadas sin que nadie sepa un por qué. Aún así la construcción es imponente, más de 2 kilómetros de longitud, 5 puertas y 85 torres, de las que se conservan 71 y que puedes recorrer gracias al pasillo de 7 metros de ancho que las une por la parte superior de la muralla. Los romanos, dueños de un vasto territorio, no tardaron en darse cuenta que la rápida movilización de las tropas era el kit de la supervivencia. Para ello construyeron calzadas que atravesaban desde Roma todos sus territorios. Su enorme extensión favoreció también el comercio y la expansión de la cultura romana por todo el imperio. Aunque en toda Europa se utilizaron los trazados romanos para construir vías más modernas por encima, en España aún quedan algunos kilómetros originales en los alrededores de Madrid, en concreto en Cercedilla o el Escorial. Si quieres sentirte como un legionario puedes darte un paseo por cualquiera de sus tramos. La Torre de Hércules en Acoruña, al norte de España, es el faro más antiguo en funcionamiento del mundo. Construido por los romanos, posiblemente en el siglo I, sirvió como luz guía para el frenético paso naval que había en esa época de camino a Gran Bretaña. Aunque ha sufrido multitud de renovaciones, unas excavaciones en su base han arrojado el nombre del arquitecto que la diseñó, el portugués Cayo Sebiolupo. Esta villa romana está considerada como uno de los doce descubrimientos arqueológicos de nuestra época. Forma parte de un conglomerado agrícola en el que vivieron poderosos terratenientes y sus sirvientes desde el siglo I hasta posiblemente el V. En el yacimiento se han encontrado mosaicos de increíble valor que representan escenas de dioses y héroes, pero también retratos de la familia que nos ayudan a conocer el aspecto de sus habitantes. Además, se han encontrado complejos funerarios con ajuares con piezas de azabache, ámbar y vidrio. Esta ciudad se hizo famosa debido a su capacidad de resistencia batalleando y cerrando filas contra el ejército romano. Sin embargo, y tras 20 años de lucha, Roma decidió mandar a su cónsul, Pulio Cornelio Escipión, que bloqueó la ciudad durante 11 meses, condenándola a la inanición. Tras sucumbir al asedio, los pocos numantinos que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. Ahora se pueden visitar los asentamientos celtíberos anteriores a los romanos y la posterior modernización romana con depósitos de agua, calzadas y casas de la época. Y llegamos a la obra de ingeniería romana por excelencia, el Acueducto de Segovia. Acuciados por la necesidad de tener agua en sus ciudades, los romanos construyeron por todo el imperio una red de canales acuíferos que traía agua de mananciales alejados y la distribuía entre las fuentes públicas de agua potable. Algunas residencias particulares que se podían permitir este servicio y los baños públicos. El Acueducto de Segovia se construyó alrededor del siglo VI y se conserva en casi perfectas condiciones en su paso por la ciudad.